No, no, la medicina que tengo por ahí, dale Siguiente moviendo así, dale Siguiente moviendo así, dale Siguiente moviendo así, dale, dale Lo que me gusta de ti Es como te mueves bailando, bailando Lo que me gusta de ti Es como te venís conmigo a quien le haces Lo que me gusta de ti Es como me miras cuando estás cuidando Lo que me gusta de ti Lo que me gusta de ti Es como te venís conmigo Lo que me gusta de ti Quiero tenerte presente No llegas canso a la gente Contigo los días son tan diferentes Que nadie te lo diga Y que nadie te lo cuente Lo que me gusta de ti Es como te mueves bailando, bailando Lo que me gusta de ti Es como te venís conmigo a quien le haces Lo que me gusta de ti Y como te venís conmigo a quien le haces Lo que me gusta de ti Lo que me gusta de ti Es tu medicina, bebé Es tu medicina, bebé Lo que me gusta de ti Y como te burstas Es tu medicina, bebé Lo que te he siento Lo que me gusta de ti Es tu medicina, bebé ¡Suscríbete! 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 No miente, le gusta a mi gente, eso es el juego No le pago pa' nunca pararnos, eso es culpado y mal Mi nombre está humillante, mi cuerpo se va a hacer Mi nombre está humillante, se viene y viene Dos, tres, vamos Mi nombre está humillante, mi cuerpo se va a hacer Gracias